Estaba poniendo la salida con tu tío. Esperarte si quieres. No, prefiero interrumpir. ¿Quieres decirme algo? Es que ya me acabo de enterar y los jóvenes se van de mal. Sí, luego logramos. Luego se abrió. ¿Y tú? ¿Me enteraste esta mañana? Estoy un poco preocupada por Manuel. Se queda ahí solo con su apoyo. Vale, vale. Seguro que agradece tu llamada. Eso voy a hacer. Me da mucha pena esa familia. Ojalá encuentre la paz en algún lugar. El nacido por la pérdida de un hijo es irreemplazable. Es verdad. Pero antes no se tiene los unos a los otros para apoyarse. Bueno, no os interrumpo más. Bueno, no todo son malas noticias. Pero tienes que preocuparnos con ellos. Sí, un problema menos. Y una victoria que es de llora, ¿eh? De acuerdo. Me sigo. Uy. Adiós. 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 ¿Y? Adiós. 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 Gracias por ver el video.